Mis chicas, el día de hoy después de tantos meses, tantos meses, no sé cuántos en realidad, pero sí creo que unos buenos tres meses es que no habíamos tenido un unboxing de la cajita de BoxyCharm y ustedes me habían estado mandando mensajes de Shime, ¿qué está pasando con la cajita? ¿La vas a tener o no la vas a tener? Yo les había dicho que ya no, pero el día de hoy volvió. Aquí la tengo, así que la cajita del mes de julio, vamos a ver qué trae adentro. Y chicas, para las que no saben qué es la cajita de BoxyCharm, es una suscripción mensual, es una cajita que les llega, pues como lo dice mensualmente, si ustedes pagan cierta cantidad de dinero, hay varias modalidades, les voy a dejar la página para que ustedes vayan a checarla y ya ustedes elijan cuál cajita es la que ustedes quieren, entre más dinero, pues mejores cosas, ¿verdad? A mí me llega la normalita, chicas, ya tengo años que me está llegando, aunque últimamente unos meses llega, unos meses no, es por eso que ustedes no la han visto aquí. La cosa es que dependiendo la cantidad que ustedes paguen, les llegan entre 5 a 6 productos de maquillaje, a veces también viene para el cuidado del cabello, para el cuidado de la piel y cositas así, dependiendo, porque cuando ustedes se meten a la página y llegan un formulario, dependiendo sus afinidades, sus gustos, son los productos que les van a llegar. Así que, ay, yo ya me muero por ver. Qué mentira, chicas, yo ya sé qué es lo que viene aquí adentro. Antes no, antes todo era así como que... Y pudiera mentirles ahorita, pero para qué les miento. Ya vi, ya vi, miren, ya está abierta, así que ahí les voy a mostrar. Eso, así es como se mira la cajita por dentro, chicas. Vamos a ver, les voy a sacar cada producto que nos enviaron. Aquí está el panfletito, la tarjetita que cada mes viene junto con la caja, donde vienen los productos bien especificados, con sus características, cuánto nos cuesta cada producto individual y demás. Entonces, lo primero que miro, chicas, es un lápiz. Este es de la marca de Hourglass, es un lápiz para la ceja. Este lápiz, chicas, normalmente tiene un precio de $28 dólares y dice que es un ultra preciso lápiz para la ceja, diseñado para... ¿qué? Ah, para dibujar los cabellitos de la ceja, o sea, para hacer una ceja así como peludita. Mmm, eso me gusta. Dice que trae una punta bien puntiagudita, la cual nos va a ayudar a hacer los pelitos. Entonces, este ahorita lo vamos a estar utilizando. Ya saben ustedes, bueno, si no han visto este tipo de videos de BoxyCharm, todo lo que viene en la cajita, a modo de que podamos, lo utilizamos. Hacemos un maquillaje, si es que nos viene una paleta, pero bueno. Ahorita vamos a utilizar este lápizito. A mí me lo mandaron en Warm Blunt, o sea, para las rubias. Vamos a ver si me queda, porque pues yo rubia, 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 pues no sola. También estoy mirando que viene un lápizito, chicas. Es de la marca de Dolce. Dolce, este sí nunca lo había escuchado, déjenme ver. Tiene un precio de $21 dólares. Dice que está altamente pigmentado, que es contra agua, que es muy fácil de aplicar. Dice que el diseño del aplicador te permite crear un look tan grueso o tan delgado como tú lo quieras. Este es negro, chicas, negro totalmente. Ya lo vamos a estar probando. Mira una cajita aquí y dice Eye Mask. Es de la marca de Grace en Estela. También, chicas, es una marca que yo no conozco. Tiene un precio de $21 dólares y dice que es, a ver, déjenme ver. Son, oh, son 12 pares antiarrugas y además dice que te va a dar energía. Oh, son de esas que se ponen aquí, chicas. Aquí en los ojitos abajo para la ojera. Eso es, es para la ojera. Oh, wow. Estas me gustan. Ojalá que sí me gustan. O sea, me refiero a que me gusta este tipo de productos, pero estas yo no las he probado. Dice que te va a revitalizar y rejuvenecer los ojos cansados, dejándote un look más despierto y más joven. Eso nos interesa a todas. Y esta tiene un precio de $21 dólares. Viene una paleta, chicas. Ya miré que viene una paleta y ustedes saben que nosotros siempre estamos esperando una paleta para los ojos. Aunque tengamos $1,500 ahí en el cajón, no me importa. Una paleta nunca hace daño. Ahora, de la marca 111 Skin Harley Street London. Tampoco la conozco, Diosito santo. Ya no conozco marcas bio de maquillaje, ya no sé qué me está pasando. Tiene un precio, wow. Esta cosita vale $135 dólares. ¿$135 dólares? Pues, ¿qué hace esto? Dice que es un booster. O sea, que te va a dar un boost durante el día a tu piel. Oh, ok, ok. Ya sé, ya sé. Esto es como un suero, chicas. Es como un suero para la piel. Lo cual te va a ayudar a protegerte contra todos los agentes del environment. ¿Cómo se dice? Del ambiente. Sí, del ambiente. Los rayos, que sí, la contaminación, que sí, esto, que sí, lo otro. Te va a proteger la cara. Esto me gusta. Voy a ampliar, pero está bien caro. $135 dólares. Wow. Esto es algo que sí no podemos decir, ay, esto sirve así de inmediato. Porque es algo que tienes que utilizar, ¿verdad? Pero ya les estaré contando. Y por último, nos mandaron una paletita. Es de la marca Pure, o Pure, como se diga. Es la Festival. Ya tengo varias paletas de esta marca. Porque precisamente Boxycharm es muy amante de mandar cosas de esta marca. Yo no sé por qué, pero bueno. No que sean malas, sino que mandan mucho de esta marca. Esta paleta en especial tiene un precio de $36 dólares. Y dice que son 12 pigmentos. Es una paleta que tiene 12 pigmentos. Es la 2.0. De hecho, yo tengo la Festival, la 1. La 1.0, y eso también me vino en Boxycharm. Y ahora nos enviaron la número 2. Y esta se mira... Viene quebrada, chicas. Una viene quebrada. Esta de aquí. La negrita viene completamente hecha trisas. Hecha pedazos. Es una combinación entre shimmer y mate. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Vamos a ver qué nos resulta con esta paletita, chicas. ¿Qué les parece verme con pelo chino, plebes? Es que no me lo quise planchar ahora. Bueno, vamos a hacer. Voy a empezar con mi ceja. Obviamente, voy a empezar con mis ojos. Pero para eso tengo que tener mi ceja hecha. Así que voy a estar probando este lapicito. Si fijan, trae el spoolie por un lado y el lápiz por el otro. Vamos a ver, chicas. Me tiene así como que intrigada porque no sé si me vaya a quedar el color. No vaya a ser... Oh, no. Sí es un color que me puede gustar. Miren. Oigan, sí. La puntita es así como que bien, bien, bien delgadita y te permite hacer los cabellitos. Lo único malo con los lápices es que se acaban bien rápido. Plebes, ya tengo lista la ceja. Bueno, la parte de abajo voy a... Mientras me maquillo los ojos voy a poner este tratamiento que viene ahí. Bueno, no es tratamiento. Es para que los ojos descansen. Y lo vamos a poner así. Ándale. De oro, ¿por qué no? Porque nosotros valemos oro. Claro que sí. Se siente súper fresco, chicas. Se siente bien, bien, bien fresquito. Y están bien húmedas. O sea, están bien... Pues eso. Bien húmedas. Y eso me gusta. Ahí está, chicas. Vamos a ver qué onda. De verdad que me pesa muchísimo que la paleta venga así toda quebrada. Acabo de cometer una angustia. No quería echarla a perder. O sea, quería arreglarla, pero le soplé demasiado recio y se cayó toda. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con esta tonalidad que está aquí. Es como tipo coral y va a ser mi primer tono de transición. Es un poquito polvosita la sombra. Y lo vamos... Ay, pero está bien bonita. Oh, está bien bonita, chicasira. No sellé mi corrector. ¿Se dieron cuenta? No lo sellé en esta ocasión. Ay, qué bonita. Es un tono coral así. Ahora me voy a ir con Turn It Up. Turn It Up. Es la tonalidad que viene aquí. Con esta voy a crear un poquito de profundidad. Oigan, sí es polvosa, pero me gusta que tiene buena pigmentación. Vean. Oh, está muy linda, chicas. Sí, algo que tiene esta marca es que la calidad es bastante buena. Ninguna de las paletas que me han enviado de esta marca me ha decepcionado. Es una tonalidad tan bonita y se difumina bastante, bastante bien. Chicas, vamos a darle un poco de profundidad. Oh, se me olvida que están bien polvosas. Voy a estar utilizando esta cafecita que está aquí. Y con una brocha así planita la voy a poner aquí, miren. Aquí en la esquinita, a puro golpecito. Este café se siente un poquito parchudito, miren. No se aplica igual que las demás. Es un café muy lindo, pero sí se batalla un poco para aplicarlo. Y eso no me gusta tanto, pero bueno. Miren, chicas, ahí apliqué ya el café. Lo que voy a hacer es un corte de cuenca y ahorita vuelvo. ¿Qué ves? Ya con la cuenca cortada voy a poner el primer, la primer tonalidad, ¿se acuerdan? Esa coralita la voy a poner aquí para empezar a difuminar y que no se mire esta parte del corte, que se mire más bonito. Vamos a ir aplicando la tonalidad. Chicas, primera vez que me queda así bien de impacta la corte de cuenca, ¿eh? De verdad, se los juro. A mí yo batallo muchísimo, muchísimo en hacer este tipo de maquillajes de cuenca cortada porque no tengo tanta precisión, pero esta vez creo que me quedó bastante decente, bastante bonito. Se los prometo. El resto del párpado, chicas, lo voy a rellenar. Híjole, creo que me voy a ir con esta. Euphoric, es una sombra shimmer. La vamos a estar aplicando, no sé si con el dedo o con una brochita. Vamos a aplicarla primero con la brochita para ver qué tal se adhiere el producto. Está muy bonita. Trae unos destellos muy bonitos, chicas. Y sí se está adhiriendo bastante bien el párpado, ¿eh? Miren, a puro golpecito entre que la presiono y la barro poquito, poquito. No tanto, chicas. Está muy bonita la sombra. Me gusta. Chicas, vamos a utilizar este lapicito. Bueno, no es lápiz, es delineador en líquido. Vamos a ver qué tal. Hay ocasiones que los ojos no quieren cooperar, chicas, y me quieren llorar. No es negro, 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 pero está bonito. ¿Cómo lo ven ustedes? Chicas, vámonos con el rostro. Decía ahí que pongamos dos gotitas. Vamos a poner cuatro. ¿Cómo que no? Esto también dice que lo pueden mezclar con su cremita que vayan a poner. Eso se me hace súper padre. Que lo podamos mezclar. Oh, ¿saben qué? Me gusta que no está así como que tan grasoso. Porque algunos aceites, oh my God, te queda la cara súper grasosa y esta no. Y luego te queda así como que pegajosita. Me gusta eso, chicas. Se sienten ahí. Huele bonito. Voy a aplicar mi base, chicas, de maquillaje. Todavía no les he dicho porque esta es una base nueva. La estoy probando. Entonces, no les voy a decir cuál es la que estoy utilizando en este momento porque quiero... Les vuelvo a decir, quiero probarla y decirles si me gustó o si no me gustó. Pero, ¿qué tal? Se mira casi de mi color, ¿verdad? Es muy exacta mi color. Ustedes saben que yo difícilmente encuentro una base que me guste, que le quede a mi piel y todo eso. Pero esta hasta ahorita me gusta, miren. Me gusta como se me mira. Voy a estar aplicando este corrector, chicas. Es el Born This Way Golden Beige. Que ustedes saben que me gusta muchísimo. Para las que tengan así como ojera reseca o mi tono de piel, se los súper recomiendo porque de verdad está muy, muy bueno. Además, les va a quedar bien bonito. Con la misma esponjita voy a tratar de difuminarlo. Hasta ahorita me están encantando los ojos, chicas. Se miran muy bonitos. Las sombras, wow, ¿eh? Y de verdad, el delineador hasta ahorita me está fascinando. Y chicas, voy a sellar este maquillaje. Voy a pasar de nuevo la esponjita para asegurarme que no haya ninguna línea. Y voy a estar utilizando un polvito banana. Ay, chicas. En esta ocasión lo voy a poner sobre todo el rostro. Vamos a ver cómo resulta al final. Se fijan, no estoy poniendo mucho porque este polvo sí es un poquitito grueso. Y no lo quiero cargar demasiado, chicos. Voy a también sellar la ojera. Voy a pasar la esponjita porque obviamente ya se me hicieron pliegues. Y vámonos. Aquí sí lo voy a cargar un poquito. Presiono, presiono, presiono. Siempre volteando hacia arriba. Y ahora sí, chicas. Vámonos. Despacito, despacito. Ya saben ustedes que yo no hago así tan recio esta onda porque luego me queda horrible. ¿Cómo se está mirando? Me miro bien polvada. Bien empolvada, claro que sí. Agarro una brochita más chiquitita y me voy a esta área de mis ojos tratando de quitar todo el polvo excedente, chicas. Que no vaya a quedar ahí porque luego se va a ver horrible. Me veo súper empolvada, claro que sí. Pero no se preocupen ahorita con un bronceador. Quitamos eso. Voy a terminar de hacer mi cejita, chicas. Porque acuérdense que nada más había hecho la base. Entonces, vamos a hacer la línea de aquí de arriba. Tratar de rellenar esos huequitos que están así en blanco. Si ustedes son de esas niñas de ceja poblada, déjenme decirles que son amada por los dioses. Muy bien. Se mira bastante linda la ceja, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Bien, bien natural. Peinamos hacia arriba. Y marcamos. El señor de la nieve ahí anda afuera, chicas. Todo ñoñoñoño. Se escucha nada más. Lo bueno que mi niña está todavía en la panza. Si no, ahorita estuviera diciéndome... Le digo a mi esposo que yo le voy a decir que ese carrito es de los robachicos. Que cuando escuche ese sonido de... Le voy a decir, ese sonido es de los robachicos. Médete al cuarto. Para que nunca salga a pedirme una nieve. Y nada más se ríe. Ahí está, chicas. ¿Qué piensan? Se mira muy bonita. Vámonos. Vámonos con la parte de abajo de los ojos. Chicas, vamos a hacer una mímica de lo que hicimos en la parte de arriba. Me voy a ir con este, la tonalidad coral. Y voy a tratar de irla bajando un poquitito. Ya saben ustedes que a mí me encanta este efecto. Ahora vamos a ahumar un poquito. Y vamos a utilizar el cafecito que viene ahí, chicas. Lo vamos a poner bien pegadito en el área de las pestañas inferiores. Esto para que cuando pongamos un poco de rímer, pues se mire más bonito. Como más grande el ojito y todo esto. Con esto marcamos. Esto es también muy, muy, muy mi gusto. Y siento que se mira muy lindo, chicas. Vamos a poner un poco de máscara de pestañas, chicas. Aquí en nuestras pestañitas inferiores. Estoy utilizando este rímer. Se llama They Are Real de la marca de Benefit. Un rímer bastante bueno, chicas. Tengo tanto tiempo diciendo que voy a comprar el rímer grande. Porque esto fue una muestra que me enviaron. No recuerdo de dónde, pero me lo enviaron. Y, oh my god, chicas. De verdad, este rímer está increíble. No se te mueve, pero para nada. Es contra agua. Y ha sido, yo creo que, de los mejores. Así que digan, contra el agua de los que yo he probado. Por eso me dejó impresionada. Y digo, no, lo voy a comprar ya en tamaño normal. Voy a iluminar aquí, chicas, un poquitito. Vamos a ver cómo se mira. Porque esto no es algo que yo hago normalmente. Ay, perdón. Perdónenme, chicas. No lo pude evitar. Salió. Ahí está. Díganme qué tal lo miran ustedes. Estoy utilizando la misma sombrita brillosa que utilicé aquí. Ya nada más nos falta broncear un poco el rostro. Y ya, ya casi terminamos. Chicas, voy a estar poniendo labial. Voy a utilizar este que se llama Beeper. Es de la marca de Colourpop. Es bastante nude. Para que orinquen más los ojos. Me hubiera encantado que viniera un labial. Chicas, yo no sé a qué horas me estén mirando, pero yo me estoy muriendo de hambre. Cuéntenme a qué horas me están mirando ustedes. Estoy imaginándome. Hay todas las comidas habidas y por haberte un chorro de hambre. Voy a aplicar un poquitito de iluminador, chicas. Nada más aquí. Estoy utilizando este de Bisú. Doradito. Ya saben que me gusta mucho. En la paleta vienen unas dos. Sí, dos tonalidades shimmer. Pero no. Mejor vamos a aplicar lo que es el iluminador. Y nos vamos a enfocar en los ojos. Vean en qué bonito se mira. Ya para finalizar voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando este Make It Last de Milani. Lo voy a hacer hacia atrás porque de verdad esta cosa está súper potente. Y listo, chicas. Las dejo con las poses perronas. Y después ya les digo lo que pienso del mes de julio de la cajita de Boxy. Mis chicas, ahora sí. ¿Qué es lo que pienso? Pensamientos finales. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿O valió la pena la cajita del mes de julio? Vamos a empezar, chicas, con estas cositas. Yo agradezco muchísimo que nos manden este tipo de tratamientos porque de verdad nos hacen un parononón, como no se imaginan. Sentí bien hidratada esta parte de la ojera. Si ustedes, bueno, no sé si quizá en este video salió, pero en esta ocasión no hidraté la ojera. No puse ninguna de las cremas que yo utilizo. ¿Por qué? Porque quería ver cómo era la hidratación con este aparatito que viene aquí. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Así que a la persona que le haya llegado este producto, se la llevó en grande porque de verdad me encantaron mucho. Ahora, chicas, este producto, este que era para la piel que yo les dije, chicas, yo no puedo decirles algo así como que, oh, inmediatamente los resultados. Pero déjenme decirles que si también en esta ocasión no hidraté la piel, no puse ninguna de mis cremas hidratantes, solamente me fui con este aceitito y me gustó. No puse ningún rellenador de poros y me gustó cómo se aplicó la base, chicas. Quiero probarla con otras bases para ver qué tal funciona, pero sí, o sea, esta cosa está bastante cara, 113 dólares. Quiero pensar, aunque caro no es sinónimo de calidad, ¿verdad? Pero quiero pensar que sí es bueno. Además, para lo que es, chicas, o sea, lo ponemos y eso nos va a proteger contra las inclemencias que nos ofrece el medio ambiente. Eso es bastante bueno. Así que a quien le haya llegado esta cosita también se la rifaron, se la llevaron. Los lapicitos, chicas, vamos a empezar por el lápiz de ceja de la marca Hourglass. Hourglass es una marca bastante buena, chicas, pero lo que sí me tenía como que enfocos rojos era la tonalidad del lápiz. Como decía Blonde, yo dije, no vaya a ser que esté muy, muy, muy clarito para mí, pero la verdad es que no. Me gustó, me gustó bastante cómo me quedó, me rellenó bastante bien la ceja y sí, me gusta cómo trae la puntita. Es un lápiz bastante seco, es de los lápices que yo les recomiendo. Se mira bien bonita. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustó el delineador, chicas. El delineador negro se la llevó, se la llevó por mucho. Vean qué bonita. Y les voy a ser bien sincera. Cuando yo lo estaba aplicando al principio no daba ni tres pesos por él. Dije, no, esta cosa es un poquitito seco, por así decirlo. No es como que vaya a salir todo el producto de una. Así que tengan paciencia. Al menos esa fue mi experiencia. Pero al final queda algo bastante bonito. Esto es un delineador súper mega mate, que es lo que, bueno, al menos yo busco. Chicas, a mí me gustó. Y por último, chicas, la paletita. Lamentablemente me vino quebrada. Si a ustedes les llega a salir un producto dañado, comuníquense con la empresa porque ellos se los tienen que reponer. Pero, chicas, a mí me gustó mucho la paleta. Me gustan mucho las tonalidades que vienen. Si bien es cierto, no las probé todas, pero ya tendremos oportunidad de hacer más looks con ella. Las sombras pigmentan bastante bonito, al menos las que yo probé. La única que me deja así como que es la color café, la cafecita esta que viene, la más oscura. Se tarda un poquitito en difuminar, es un poquito parchosa y eso pues no me gusta, sobre todo para mis chicas principiantes. Pero digo, ya viene en la cajita. Creo que tiene bastante potencial, le podemos sacar bastante jugo. En resumen, me gustó la cajita del mes de julio. Ya veremos si me la mandan para el mes de agosto. Si sí, pues ya la tendrán aquí. Cuéntenme, ustedes la adquirieron este mes. Si es así, cuéntenme sus experiencias. Las voy a estar leyendo aquí abajito. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales, mis chicas. Todos van a estar apareciendo también allá en la cajita de información. Yo desde acá les mando un beso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.